Estoy tocando a tu puesta porque vengo a reclamarte Ya hay muchos que me dijeron que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo, mira quien es el culpable Yo traté de confesarte y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Y por ser un ojo alegre tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó y no pudiste negarte Elemental